Caché Moda descubra nuestros diseños exclusivos de alta costura para ceremonia. Con más de 20 años como asesores de imagen, le ofrecemos la mejor confección en alta peletería, chaquetas de cuero, pisones... En estas fechas, Caché Moda le ofrece descuentos muy especiales de hasta un 50%. Visítenos, estamos junto al Hotel Orly.